Información de seguridad porque buscan al responsable de un robo en un local de sándwiches en el 13800 de South Post Oak. Ocurrió el pasado 12 de diciembre. Ve usted con toda tranquilidad el hombre con su adera gris de los astros llega al mostrador armado con una pistola, exige el dinero, el empleado accede, le da el efectivo y después se va caminando sin apuro. Es descrito como de raza blanca, tiene alrededor de 25 años. Si tiene más información comuníquese con Crime Stoppers.